Gente, en este vídeo vamos a hablar del mensaje sorprendente que ha dejado Mbappé en redes sociales, refiriéndose también a Leo Messi. Veremos una comparativa entre el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United y el de Messi por el PSG y con la última hora del debut del argentino en Francia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la última hora de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo algunos califican el fichaje de Cristiano Ronaldo como mucho mejor que el de Messi por el PSG. Cristiano Ronaldo ya es futbolista del United. El astro portugués abandonó la Juventus el mismo verano en que Leo Messi también dejó el Barcelona para fichar por el PSG. Los movimientos de los jugadores que han reinado el mundo del fútbol durante la última década han sido un auténtico boom, revolucionando por completo a los aficionados que han utilizado las redes sociales para manifestar la grandeza de ambos futbolistas. Y es que los tweets que publicaron Manchester United y PSG anunciando los fichajes de estos dos astros del fútbol mundial han llevado a que los usuarios también les comparasen en eso, no solo en goles, en quién golpea mejor el balón, quién es mejor técnicamente, sino que también ahora han querido medir cuál de los dos movía más en redes sociales. Y el ganador fue Cristiano Ronaldo. En apenas una hora después del anuncio oficial del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, el tweet que publicó la cuenta oficial de los Red Devils sumaba 350.000 retuits, 190.000 menciones y 872.000 me gustas, una cifra que Leo Messi no ha podido alcanzar a pesar de que su contratación por el PSG se había hecho hacía más de dos semanas. En total, la publicación del PSG no ha llegado a alcanzar los 200.000 retuits, quedando muy por debajo de lo logrado por Cristiano Ronaldo. Fue citado en unas 60.000 ocasiones, quedando también muy lejos del anuncio del regreso de CR7 a Old Trafford. Por último, en el apartado de me gustas, 869.000 personas le dieron al like. Estos datos han permitido a Cristiano Ronaldo romper un nuevo récord. Los bate sobre el verde a base de goles y lo hace fuera del terreno de juego gracias a la marca que ha construido en torno a su figura. Con ese número de me gustas, el fichaje del futbolista portugués por el United se ha convertido en la contratación con más likes de la historia. Y es que aquí podéis ver el tweet de Jorge en el que dice el tweet del fichaje de Cristiano Ronaldo y ha superado en retuits y en fap al de Leo Messi. Uno lleva una hora y el otro más de dos semanas. Desde el canal pensamos que este tipo de comparaciones no tiene ningún sentido. Vamos a seguir hablando del mejor jugador de la historia de Leo Messi. Y es que se ha encontrado con un mensaje sorprendente de Mbappé en redes sociales. No parece que los rumores estén afectando a Mbappé. El francés, del que se dice que quiere ir a Madrid sí o sí, se le vio bastante sonriente en el entrenamiento de este sábado del PSG. El cuadro parisino compartió una imagen muy sugerente con su tridente formado por Kylian Mbappé y Neymar que podrían incluso jugar juntos contra el stat de Reims. El propio Mbappé también apareció por su perfil de Instagram y subía a las redes una fotografía de la sesión junto a Leo. En dicho mensaje aparecen los emojis de un sol, un balón y una sonrisa indirecta del posible debut del rosarino con el PSG este domingo. A pesar de lo que se está diciendo en las últimas horas, el galo que sigue esperando que todo se resuelva no pierde la alegría. Mientras tanto el Madrid sigue a la espera de recibir la contestación del cuadro parisino. El conjunto blanco le lanzó un ultimátum o acepta los 180 millones o lo tendrá gratis el próximo verano. Y es que aquí podéis ver la publicación de Kylian Mbappé en Instagram. En esta foto junto a Leo Messi y este mensaje con emojis. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Pochettino antes del partido contra el Reims. Y es que se ha mojado tanto con el asunto de Mbappé como con el posible debut de Leo Messi. Todos los focos están en París. En medio del intento del Real Madrid por fichar a Kylian Mbappé, los madrileños presentaron una llamativa oferta de 170 millones de euros más 10 en variables. Que aún el PSG no ha contestado a pesar de que faltan 3 días para que finalice el mercado de fichajes. La intención de Nas era que Leifi y compañía sería retener a Donatello y están desesperando a la Casa Blanca. Mientras explotaban las oficinas, los jugadores del PSG han entrenado con normalidad este sábado en la previa del partido ante el estadio de Reims. Mauricio Pochettino ha atendido a los medios de comunicación en una breve e incómoda rueda de prensa en la que apenas respondió preguntas. El argentino se mojó sobre la situación de Mbappé y aprovechó para hundir las ilusiones de los madridistas. Cuestionado por si el futbolista de 22 años le había anunciado que iba a marcharse del Parque de los Príncipes, respondió un categórico no y desveló que estaba trabajando con normalidad por lo que entrará en la lista de convocados para el partido de este domingo. Es algo que el Real Madrid quisiera evitar porque la intención de Florentino Pérez es cerrar lo más pronto posible la operación. Dijo lo siguiente Pochettino, está trabajando muy bien Mbappé, nuestro presidente y director deportivo han dejado muy claro la posición del club. Sentenció Pochettino ante los medios, la posición a la que se refiere es que el PSG estaría dispuesto a dejarle marchar solo si se cumplen las condiciones. En este sentido, según lo que se interpreta, en París no están contentos con los 180 millones que el Madrid ha puesto sobre la mesa o simplemente no quieren venderlo. Cabe recordar que la intención de Mbappé es jugar en el Real Madrid y cumplir su gran sueño desde pequeño, pero tampoco dará guerra al PSG a pesar de que desde las oficinas del Parque de los Príncipes son más que conscientes de que quiere marcharse. El viernes de hecho Leonardo lo confirmaba a RMC Sports diciendo lo siguiente, Kylian Mbappé quiere unirse al Real Madrid y no lo detendremos, dijimos no a la primera oferta del Madrid, pero si se cumplen nuestras condiciones ya veremos. Además del culebrón Mbappé, en París están muy atentos al debut oficial de Leo Messi como jugador de Les Parisiennes. Al respecto Pochettino ha afirmado lo siguiente, tenemos que analizar si estará o no, lo dije en la primera pregunta, no he dicho que va a estar de arranque y la duda es normal, refiriéndose a que antes había mencionado que seguramente estarán Messi, Mbappé y Neymar dentro de los convocados, veremos si estarán dentro de la partida de los 11 elegidos para mañana. Por tanto, esto es todo lo que ha comentado Mauricio Pochettino en rueda de prensa. Y es que juegue o no mañana Leo Messi es un éxito asegurado para el Paris Saint-Germain. Intentar explicar por qué el fichaje de Leo Messi es un buen fichaje puede parecer hasta ridículo. Cuando se habla de uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, pocas palabras bastan. Es cierto que ya está en el ocaso de su carrera, pero todavía le queda mucho fútbol por dar. Y no es solo lo que ofrece de cara a puerta, donde se ha destapado como uno de los grandes goleadores de todos los tiempos, sino que Messi viene a recibir, a crear y a lanzar ataques. Será el motor de todo el esquema de Mauricio Pochettino. Además, no estará solo. Messi estará rodeado de futbolistas con los que se lleva realmente bien. Su amigo Neymar es inseparable y Ángel Di María es uno más en cada conversación. Por todos es sabido que para la pulga es muy importante sentirse arropado y en el PSG lo conseguirá. Futbolísticamente hablando, los franceses también ganan a un especialista, quizá el mejor del mundo, a balón parado. Los lanzamientos de faltas al borde del área o desde los costados ya tienen dueño. Leo Messi es sinónimo de peligro con el cuero en los pies. Leo Messi es ya historia de nuestro deporte. El argentino lo ha ganado prácticamente todo y ahora ha emprendido su último viaje. El PSG sabe que ha fichado a una máquina de conseguir éxitos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y ahora solo queda disfrutar de los últimos años de la pulga. Por tanto, máxima expectación a nivel internacional antes del debut de Leo Messi. Veremos si entra de inicio, si entra durante la segunda parte. Veremos qué hace Pochettino, qué es lo que va a pasar también con Kylian Mbappé. Todo el mundo del fútbol pendiente de esto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!